... Ya hace un tiempo que venimos manteniendo una serie de encuentros y reuniones con los padres, los familiares de Paula Perazzi en el marco de una serie de convocatorias que ha hecho la Municipalidad de San Lorenzo. Participamos legisladores provinciales, organismos de derechos humanos, el Colegio de Abogados, los abogados patrocinantes de los familiares. Ya firmó el presidente de la Comisión de Seguridad Eduardo Toñol y otros miembros del propio bloque de radicalismo del Frente. Y bueno, es una alternativa teniendo en cuenta lo viciado y lo lento que fue el proceso de investigación. Lo que se está planteando es, no se buscó, no se recabó información, no se indagó a quienes quizá podrían haber tenido alguna implicancia en este sentido y es un poco lo que estamos tratando de subsanar a dos años vista, pero bueno, esperemos no sea tarde. Y en eso consiste un poco esta iniciativa que busca que la provincia ofrezca una recompensa. Hay todo, no sé si un mito, pero sí una situación compleja en términos de desconfianza o de temor, por lo menos así lo manifiestan los familiares y algunos abogados, y bueno, que esperemos se pueda romper con esta iniciativa. Fui citado por la Comisión de Asuntos Comunales para dar precisiones sobre el proyecto de traslado de la Penitenciaría número 3, la de Richer y Ceballos. Creo haber sido bastante conducente en el informe que brindamos ante la Comisión. Espero que lo puedan despachar rápidamente para ver si podemos ya darle media sanción, por lo menos en el inicio de las sesiones ordinarias. También tuvimos encuentros con la Cámara Inmobiliaria y la Federación de Corredores Inmobiliarios por el tema de ver si podemos avanzar con el desalojo anticipado en la provincia. Es la única provincia que lo está planteando con una asignatura pendiente. Tenemos el apoyo ya en esta ley, no solo de los desarrolladores inmobiliarios y los corredores y las cámaras de Rosario, sino también de Santa Fe. Y hay un dictamen favorable de los cinco colegios de abogados de la provincia que aspiramos que la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la última que falte, lo pueda tratar a principios del 2014. Sobre fin de año y en el proceso electoral, uno percibe cierta radicalización en las posiciones, una partidización mayor. Eso hace que hayamos tenido media sanción o sanción a leyes que quizá no tenían el suficiente consenso político y avanzar constructivamente, no sentándonos en una mayoría circunstancial, pero tampoco queriendo obstaculizar cualquier tipo de iniciativa. Sacamos algunas que son interesantes, como la policía judicial o modificaciones a la puesta en marcha del Código Procesal Penal, pero en otros hubo un debate quizá excesivamente asignado por el partidismo y eso impidió un consenso mayor en el plano político de la Cámara. Esto es un presupuesto medido, equilibrado, prudente. Se nos decía que nosotros no íbamos a tener superávit en el 2013 y queda demostrado que esto no fue así. Se nos decía que íbamos a ejecutar las partidas de obras públicas, queda demostrado que no fue así. Se nos decían que iban a disminuirse las transferencias a las empresas de servicio, quedó demostrado que no fue así. Creo que también hubo una administración austera, equilibrada, responsable, no despilfarramos. Seguimos integrando el fondo anticíclico, seguimos incorporando un presupuesto importantísimo en las áreas sociales de seguridad, sobre todo de seguridad. Creo que es el presupuesto que más ha crecido en los últimos cinco años. Soportamos con recursos de la provincia un fuerte incremento en los haberes estatales, el mayor en promedio en las provincias argentinas y con un gobierno nacional que concentra cada vez más recursos y obviamente nos quita autonomía fiscal. Aún así, recuperamos algunos puntos porcentuales de autonomía de recursos propios de la provincia en el 2013, cosa que no venía sucediendo en los últimos ejercicios, en parte producto de las dificultades de recaudación que la provincia venía teniendo y a la concentración cada vez más evidente y mayor de un gobierno unitario y central que no distribuye de manera federal y equitativa como deberían ser los recursos nacionales. El radicalismo tuvo un año como partido interesante, tuvimos buenas elecciones en muchos municipios de la provincia, recuperamos algunos, en las comunas también, el frente se consolidó en el plano provincial y el radicalismo a nivel nacional también tuvo performances interesantes, La Rioja, Santa Cruz, Mendoza, Corrientes, creo que no ha sido menor el crecimiento, sino estuvimos por encima de las expectativas quizá que existían acerca de nuestra performance electoral. Eso nos da una responsabilidad tremenda de cara al futuro, intentar construir una alternativa política nacional y es el desafío de estos tiempos. Nos falta un elector, nos falta promocionarlo, nos falta promocionar sus ideas y su programa de gobierno y a partir de allí buscar el consenso de otras fuerzas políticas como es el proceso que se dio en Santa Fe. Creo que en eso coincidimos radicales, socialistas, de la coalición cívica, de que tenemos que hacer un esfuerzo de intentar que la alternativa en el 2015 no provenga del propio peronismo, como vienen apareciendo estos fenómenos de la provincia de Buenos Aires que se nacionalizan como la polvo, la van corriendo y en un minuto ya están en todo el país. Bueno, después nos quejamos si es más de lo mismo, creo que hace falta otra impronta, otro perfil en el gobierno nacional. Si nosotros vemos, aún siendo muy críticos de la gestión del gobierno nacional, pequeños gestos que se terminaron desde lo que sucedió en Córdoba, pero pequeños gestos del jefe ministro Capitanich a días de asumir cómo de alguna manera logran atemperar y mejorar el clima en la Argentina, a pesar de que estamos a fin de año, amenazas de saqueo, etc. Imaginemos lo que sería un gobierno que aporte y que brinde certezas, colabore con la seguridad jurídica en términos de inversiones. Hoy Perú, Paraguay, Bolivia ingresan más divisas del exterior que en la Argentina y eso no es porque acá no sea una plaza interesante para la inversión externa. Es un problema que no hay condiciones en la economía, no hay certeza, no hay certidumbre, no hay respeto por los poderes, la independencia no existe y bueno, y eso afecta. Aspiramos que esto se vaya modificando en el futuro y en eso creemos nosotros haber sido siempre un partido que defendió la institucionalidad, la libertad, el respeto de la división de poderes, el espíritu republicano y creo que es gran parte de lo que está faltando en la Argentina. ¡Gracias!